hola hola buenos días buenos días señores cómo están cómo amanecieron el día de hoy excelente fin de semana chicos miren yo acá preparando una rica sopa de mora miren el día de hoy chicos miren ya le puse todos los ingredientes miren ya tiene la mora que es lo esencial tiene whisky y tiene pipián le pusimos también tomatito por ahí miren le pusimos también unos pedacitos de elote miren qué rico y delicioso miren ya le pusimos también cebollita ya le pusimos también color miren qué rica sopita de mora chicos sencillita pero deliciosa miren esta sopita de mora chicos aquí preparando ya una rica sopa de mora niños para el día de hoy miren qué rica así que el chico ya le pusimos todos los ingredientes ya le echamos también la sopita más y niños aquí miren ya está completita la sopita rica 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 chicos así es que espero que esta sopa les guste niños miren para compartirla ahí con todo mi hermoso público miren la deliciosa sopa de mora chicos así es que miren aquí está ya completita la sopa de amor a la sopita usted le puede poner lo que usted desee le meter chufles le puede meter pollo le puede meter lo que usted quiera ponerle a las sopas chicos a las sopas se les puede poner cualquier cosa que usted desee meterle a la sopa chicos así que miren el día de hoy la deliciosa sopita de mora niños por ahí la tenemos ya cocinándose miren ya está lista y preparada nada más para que se cosa nos para que se cosa la verdura chicos ahí y pues ya va a estar de toque con todos los poderes esta sopa es súper súper fácil de hacerla como ustedes pueden ver miren le ponen todo de un solo miren o si quieren ponen pues un ratito ahí lo que es la mora con el tomate y la cebolla aquí hierva un poquito chicos y después le pueden dejar y lo que es la verdurita verdad y ahí le dan ahí ustedes su sazón favorito chicos así es que miren ahí está ya hirviendo con todo ya la rica sopa de mora chicos para el día de hoy sopita de mora espero que les guste bye bye